muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fs gamer donde hoy vamos a ocuparnos de analizar dreams de ps4 lo último del estudio británico media molécula eso sí antes de meternos al análisis propiamente dicho quiero aprovechar para pediros un like en este vídeo y que os suscribáis a nuestro canal para no perderos ningún contenido dicho lo cual prosigamos como decíamos este dreams nos llega de la mano de media molécula el estudio responsable de sagas como little big planet o the other way un estudio que siempre ha tenido la creatividad y la imaginación por bandera no en vano este estudio fue fundado por ex empleados de lion head estudios donde firmaron creaciones tan originales como black and white 1 y 2 y la saga fabel dreams es quizás el proyecto más ambicioso al menos por la demora en el tiempo y es que el estudio lleva en este desarrollo desde 2013 si bien no fue anunciado hasta 2015 el nombre de dreams es algo que le viene como anillo al dedo y es que aparte del pequeño modo historia que más tarde comentaremos aquí la limitación está en nuestra imaginación y en lo que queramos soñar y es que una de las mejores frases que describen a este juego es sin duda si puedes imaginarlo puedes crearlo así pues y con esta frase como mandamiento podremos crear cualquier cosa en el juego ya que cuenta con unas potentes herramientas casi profesionales para poder editar y crear dibujos modelos 3d música películas y por supuesto videojuegos evidentemente y como cualquier editor nos llevará un buen puñado de horas dominarlo pero los resultados son simplemente espectaculares aparte del editor se complementa con el dreamy verso que no es más que una especie de red social donde poder compartir nuestras creaciones y disfrutar con las del resto de usuarios si nos cuesta un poco el diseñar nuestra propia aventura siempre podemos usar este dreamy verso para inspirarnos o simplemente para jugar a los proyectos de otros desde ya os decimos que hay cosas absolutamente espectaculares y cada día aparecen más y más una de las cosas que más nos ha llamado la atención es el ambiente de cooperación que se respira en los proyectos crear nuestro universo recopilar objetos para futuras creaciones o colaborar en un proyecto en común con más usuarios es sin duda uno de los puntos fuertes de dreams tan fuertes que sin duda creemos que estas colaboraciones que se dan entre usuarios a buen seguro darán como fruto la creación de algún estudio de desarrollo a futuro y si no tiempo al tiempo este dreamy verso en el que sin duda nos pasaremos un buen puñado de horas probando juegos tiene una característica que nos ayudará a encontrar los mejores juegos ya que estos se clasifican en función del número de likes al más puro estilo red social desgranando el modo creativo que como decimos es donde pasaremos el mayor número de horas pasamos al modo historia el cual es un mero pretexto para que nos entre el gusanillo de la creación este modo historia se encarga a grandes rasgos de enseñarnos de qué es capaz de hacer el juego llamado el sueño de art alterna niveles de plataforma 3d puzzles minijuegos con música o conducción está enmarcado en un estilo cine negro de los años 40 a 50 donde nuestra misión será recuperar los recuerdos de art un músico de jazz con una narrativa exquisita en la que unas veces controlaremos al propio art o sus juguetes a la infancia o al puntero de dreams a la vez que jugamos esta historia que servirá como decimos para hacernos con los controles del juego también recogeremos una especie de burbujas con nuevos sonidos u objetos que luego podremos usar en el editor sin duda este modo historia es una toma de contacto para lo que se nos viene encima su duración es de apenas tres horas y es una forma estupenda de demostrarnos de qué es capaz este drink volviendo al editor de dreams que como hemos dicho es donde más horas pasaremos nuestro primer paso será intentar hacer una creación y aquí es donde nos llevaremos nuestra primera decepción si pensáis en crear un juego como el sueño de art de buenas a primeras sin duda os llevaréis un buen chasco para aquellos que hayan estado en contacto con programas 3d puede que sea más sencillo pero para los novatos en esta materia van a necesitar algo más de tiempo y es que si bien dreams es una potente herramienta para crear el sistema de control de ps4 no es precisamente lo más amigable sin duda este es el mayor problema del juego algo que obviamente con un teclado y un ratón habría sido mucho más fácil puesto que la precisión habría sido mucho mayor gracias a los tutoriales aprenderemos a movernos por el entorno acercar y alejar las formas cambiar el tamaño y demás opciones del editor como hemos dicho al principio este será el modo donde más horas estaremos y puesto que al principio cualquier pequeño diseño nos llevará más tiempo del que nos gustaría no hay mucho más que comentar y como conclusiones finales este dreams es una herramienta increíble que nos ofrece unas posibilidades hasta ahora nunca vistas en consola el incluir el modo historia es un sutil acierto ya que éste servirá como aliciente para crear nuestros propios dreams hasta ahora el concepto de videojuego con editor era lo más común y aquí ocurre justo lo contrario el editor es el juego y el modo historia es el pequeño añadido las infinitas posibilidades de la creación y el poder compartir y jugar las creaciones de otros usuarios son sin duda las mayores virtudes de este juego del que estamos seguros quedará como resultado la creación de algún estudio de videojuegos en un futuro seguramente no muy lejano y por mi parte esto es todo volver a recordaros que si os ha gustado el vídeo nos dais un fuerte like y que os suscribáis al canal para no perderos ningún gameplay o tutorial un saludo y hasta la próxima